¿Y qué pasa amigos de YouTube? El día de hoy les voy a enseñar mis figuras favoritas de mi colección que yo considero que son las mejores en mi opinión Y pues les voy a mostrar mis figuras favoritas de mi colección En el puesto 10 tenemos esta figura de Hulk y pues ustedes dirán que es una figura bastante común, bastante normal Pero pues a mí me gusta mucho el rostro que tiene esta figura de Hulk Véanlo, se ve bastante chido, me gusta mucho ese rostro amenazante Está bastante genial esta figura y pues es un molde completamente típico que vemos en las figuras de Hulk Y pues ya es de costumbre ver este tipo de moldes en las figuras de Hulk Está muy genial amigos y solamente me gusta por este rostro que tiene, se ve muy genial amigos Y pues me gusta mucho esta pieza y pues la considero también una de mis favoritas En el puesto 9 tenemos esta figura de Thanos versión cómic Esta la compré en el año 2020, está bastante genial amigos Me gusta mucho el diseño de los cómics Este Thanos es increíble aunque tenga el molde del Thanos de Avengers Endgame Pero aún así está increíble, me gusta mucho el rostro que le pusieron también Una mirada muy terrorífica de villano, está bastante genial amigos Me gustan mucho los colores que le pusieron a esta figura Y pues como les vengo comentando pues es el molde de la figura de Avengers Endgame Pero aún así me gusta muchísimo esta pieza, está increíble En el puesto 8 tenemos esta figura de Spider-Man 2099 de Across the Spider-Verse obviamente Y pues me gusta mucho esta figura El año pasado si le echaron muchísimas ganas en esta figura Pues está increíble y es parecida a la película Me gusta mucho el detalle de la araña Y pues también estas cositas que tiene, está muy padre esta pieza En verdad que Hasbro se esforzó muchísimo en hacer esta figura Y en darnos mucha calidad, está increíble amigos, me gusta mucho En el puesto 7 tenemos esta figura de Wolverine Que es de las más recientes que ha lanzado Hasbro al mercado Está increíble y es la figura de X-Men 97 Su serie que se está a punto de estrenarse el 20 de marzo de este año Y pues espero mucho esta serie Está increíble amigos, me gusta muchísimo como luce Ese detalle retro si se podría decir Ese detalle antiguo pues es un Wolverine Que por primera vez nos entregan un Wolverine ya del UCM de Marvel Studios Y pues con esta máscara que se ve increíble Y espero que para la tercera entrega de Deadpool Si nos entreguen un Wolverine de Hugh Jackman Pero sin máscara, estuviera genial Pero pues a mí me gusta esta figura de Wolverine Y espero que saquen una figura de Wolverine para Deadpool 3 Está impresionante En el puesto 6 tenemos esta figura de Capitán América de Falcon Y el soldado del invierno Está increíble esta pieza, me gustó muchísimo En su momento si fue muy buscada por los coleccionistas de Titan Heroes Series En el año 2021 Y pues esta increíble figura pues la tengo en la colección Me gusta mucho el detalle que le pusieron Está muy bien hechecita esta pieza Y si valió completamente cada peso Y pues las alas se le puede retirar y se le puede volver a acomodar El escudo también está muy bien hechecito Y pues es una pieza que no puede faltar en tu colección Una muy buena figura Y espero que para la figura de Capitán América Nuevo Orden Mundial Creo que así se va a llamar la película Saquen un nuevo molde Y pues esta por lo mientras es mi favorita En el puesto 5 tengo esta figura de Moon Knight Que salió en el año 2022 Es una figura bastante chida amigos Me gustó muchísimo la primera vez que la vi Y pues yo pensé que era un custom Pero no, era verdadera Y pues está increíble esta pieza de Moon Knight Se ve muy genial amigos En lo personal a mi si me gusta muchísimo esta figura Vale completamente la pena tenerla en la colección Y pues creo que actualmente ya es muy cotizada esta figura Ya no la he visto en algunas tiendas Y pues dale like si tienes esta figura Está increíble Me gusta mucho el detalle de ese vendaje Como de tipo momia Está increíble esta pieza En el puesto 4 tenemos esta figura de Big Time Spider-Man Que lo conseguí en el tianguis por 80 pesitos mexicanos Fue una ganga la verdad Está bastante genial amigos Me gusta mucho Pues es una figura que yo he estado consiguiendo estos años Y por fin la tengo Es increíble que la tenga No puedo creerlo Y vale completamente la pena tenerla en la colección Si tú ya lo tienes te felicito Y pues por fin la tengo en mis manos yo En el puesto 3 tenemos esta figura Del caballero araña de Spider-Knight Está increíble esta figura Me gusta muchísimo Más que nada porque también la he estado consiguiendo estos años Y no podía por más que intentaba He checado en varias páginas Y pues la venden bastante cara Por lo cotizada que ya está esta figura Y ya tiene muchos años Y pues se pasan los vendedores Pero yo la conseguí en 70 pesitos mexicanos en el tianguis Lo único que le falta son sus accesorios que tiene aquí Pero pues eso no importa Se las puedo hacer Pero pues esta figura también es mi favorita En el puesto 2 tenemos esta figura De Black Widow de Avengers Infinity War Que me gusta muchísimo Esta me la regaló mi mamá en mi cumpleaños en el 2020 Y pues no me lo puedo creer No sé cómo la consiguió Pero pues está increíble Me gustó muchísimo Gracias por ese regalito Está increíble Me gusta mucho Si se parece a Scarlett Johansson Con su cabello rubio En ese entonces Era muy cotizada esta figura Pero creo que ahora la venden en Amazon Y pues es una de las figuras más difíciles Que he tratado de conseguir Pero pues ya Ya la tengo en mi colección Y pues ya estoy más tranquilo Está increíble esta pieza Y lo único que le falta Son los detalles aquí Como los disparadores de aguijones Si se podrá decir Está muy genial esta pieza Ahora sí El centro y orgullo de mi colección Aquí la están viendo en su pantalla Que es la Bruja Escarlata De Infinity War obviamente Pues esta figura La he estado buscando muchísimos años Desde que salió la venta En el año 2018 Esta pieza pues significa mucho para mí Porque me gusta mucho el personaje De la Bruja Escarlata Y también soy fanático de Elizabeth Olsen Aunque también me gusta Bueno Esta figura está increíble Me gustan mucho los detalles Que le pusieron en su momento También era muy cotizada Bueno Para algunos países De donde son ustedes A lo mejor esta figura Es muy común verla En los supermercados Pero aquí en México Sí No llegó a varias tiendas Fue muy cotizada actualmente Creo que también lo es Y vale mucho esta figura Y pues yo soy un afortunado En tenerla Me gusta mucho Y pues es el centro Y orgullo de mi colección Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si te gustó el video Por favor dale like Compártelo Y suscríbete Si no lo estás Y comenta Cuáles son tus figuras favoritas ¡Gracias! ¡Gracias!